Se va el bailecito, collita Adentro Por culpa de vos Voy llorando Por tu culpa, vida Y vivo pena Saludos Muy lejos estoy De tu lado Por tu culpa, vida Y deje mi pago Saludos Y sufrí que hay pesar Algún día Y mi amor Llorarás mi día Me acabo La 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 Por tu culpa Por tu culpa, vida Y vivo Lo pegando Dos dos Tocadita y ser chaco Adentro Adentro Saludos Saludos Adentro Adentro En la mañana En la mañana Gracias.